Sé que ya no crees en nadie, pero lo que has conseguido ha sido tan extraordinario que es difícil explicarlo con palabras. Hoy los hechos hablan por sí solos. Por primera vez en seis años Extremadura crece y cada vez pagamos menos impuestos. Hemos creado 32.300 empleos, pero mientras haya un solo extremeño en paro, seguimos teniendo un gran reto por delante. Lo mejor está llegando y nosotros hacemos Extremadura. El Ayuntamiento de Almendalejo ha presentado un vídeo resaltando los yacimientos prehistóricos con los que cuenta nuestra ciudad para promocionar el turismo arqueológico. El concejal de Turismo, Carlos González Jariego, comentaba que este vídeo será una herramienta de promoción importante en las ferias en las que nuestra localidad tenga presencia. Además, este vídeo se ha creado para presentar a los turistas el patrimonio artístico con el que contamos y aumentar así la presencia de los mismos en nuestra ciudad. Va a ser una herramienta de trabajo importante para cualquier feria o evento en el que participe el Ayuntamiento de Almendalejo con respecto al turismo. Decir que es otra de las medidas que este tipo de gobierno cree que es interesante y que nosotras hay que vender todo lo bueno que tenemos para propiciar que los visitantes que lleguen a Almendalejo cada día lo hagan en un número mayor. La capital de Tierra de Barros ya está viendo en materia de turismo los frutos con la localidad lusa de Setúbal y prueba de ello será la presencia de nuestra ciudad en el Festival Ibérico del Vino los días 30 de mayo y 1 y 2 de abril. Además, González Jariego ha anunciado que los próximos 15 y 16 de agosto en Setúbal se realizarán dos cruceros temáticos que versarán sobre los vinos de la denominación de origen Ribera del Guadiana y el Cava de Almendalejo. Ya estamos viendo otros frutos, los primeros frutos, con otra relación que cada vez está siendo más estrecha como es la relación que tenemos con Setúbal. Un primer fruto como puede ser que durante la feria o el Festival Ibérico del Vino, como lo llaman, pues el Ayuntamiento de Almendalejo los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo estará presente, como uno están del propio Ayuntamiento, en el cual, por supuesto, pues daremos a conocer a todos los visitantes a esa feria tan importante en Portugal, pues ya no solo el vino y el cava tan exquisitos que tenemos en Almendalejo, sino también la oferta de turismo y la oferta de turismo en general, que tan gran afectación está teniendo en nuestro país hermano como es Portugal. También decir que fruto de esta relación es la fuerza en marcha durante los días 15 y 16 de agosto en Setúbal, de dos cruceros temáticos que versarán sobre el mundo del vino en Almendalejo y en la ruta del vino Ribera del Guadiana y otro específico para Cava. Por último, el concejal de Turismo e Industria recordaba a los ciudadanos de nuestra localidad que mañana miércoles 18 de marzo a las 7 y media de la tarde el Centro Cívico acogerá una charla informativa para explicar en qué consiste el programa de aceleración de empresas para emprendedores dentro del Espacio Global de Emprendimiento de Almendalejo. Una charla informativa que queremos hacer con respecto al Proyecto Global de Emprendimiento que hemos puesto en marcha. El día de ayer, lunes, la gente en la página web de almendalejoacelera.com ya puede inscribir, rellenar ese formulario para poder optar a ser uno de los emprendedores que entrarán a formar parte de esta primera convocatoria y que precisamente este miércoles a las 7 y media lo que vamos a hacer es una charla informativa para explicar pormenorizadamente en qué consiste el servicio que se les va a prestar a esos 10 afortunados y también, por supuesto, pues a cualquier que... porque ya tenemos noticias de que mucha gente se ha pedido en la página web que si alguien tiene alguna duda, desde luego va a ser un buen momento para ayudarles con las dudas que tengan con ese formulario a rellenar. Amén. 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 Un nuevo lugar en almendalejo donde degustar una excelente cocina. café, tapas, bar, mi arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café, tapas, bar, mi arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café, tapas, bar, mi arma. En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado.